y que tú opinas de la barba del gordo porque le damos a mierda ya lo que tienen porque no te gustan con barba donde te pica quien quien descubrió américa quien lo descubrió? Trujillo respondió bien un aplauso capricornio mi gente el más viral y el más lios adivinen el gordo dime como te sientes gordo estoy bacano feliz contento tu sabes me gusta ir a los barrios Yo me siento bacanísimo, manito. Adivinen, adivinen. Adivinen. En primer lugar, yo me siento con el culo. Gracias a Dios y a todos los tigres que me apoyan y a la Memichula también. Atención a las mujeres que nos han besado hoy. Tírenme. Mira, Elvin tiene como más brillo que tú, lo que está pasando. Elvin es rico. Lo que pasa es que uno vive en su vida de vacatería. Yo no eres para nada. Yo soy un tipo que no tengo esperanza. Un día manejo que quiero andar de calzo, en cuero. Dale por aquí, dale por aquí. Súbete por ahí y no le perdés nada. Dale por aquí, dale para acá. Esto es vivo. Oye, ¿qué es lo que es? Se me perdieron mil pesos. El que lo encuentre, que me haga el favor de devolvérmelo. Se me perdieron mil pesos. Él dice que se le perdieron mil. Ay, hombre. Se me perdieron mil pesos. ¿Quién lo vio? Ay, ay, ay. Se me perdieron mil más. Adivinen. Muchos dicen que sí. Elvin pega cuernos. Elvin pega cuernos. Oye, que sí, Elvin pega cuernos. Elvin el cuernos en vida. Elvin el cuernos. Dale por aquí, ven. Dale por aquí, dale por aquí. Dordo, tú sabes que reunir para ustedes un grupito de mujeres que desde hace tiempo me estaba pidiendo que quería conocer a Elvin Álvarez. Sí. ¿Verdad? Pero esas mujeres no. Ah, pero que vayan a mi casa. No, pero que no. Espera, espera. Que la vaina no es de balde. Hay que llevarse una de aquí hoy. Para que nos conozcamos bacano. Hola. ¿Sabes, rubia? ¿Eh? Mira, ella lo quiere conocer en su casa. Mira. Elvin, ella te quiere conocer. Ella te lo quiere conocer. Ella te lo quiere conocer. Ella te lo viene. La mentira. Pega, pega. La última que me... Que dicen que no. Dicen que no. Dicen que no me va a besar a la gente. Adivinen. Sí. ¿Cómo se ve? Mera, güey. Mira. ¿Cómo se ve? Un gordito pavo. ¿Un gordito qué? Eso como... Está bonito. Una planta. ¿Qué es lo que? Gordo, Gordo, ¿tú tienes alguna conexión con las chamas reales? Al Gordo le encantan esos versos. ¿Es verdad? Al Gordo le encantan esos versos. Y Colombia, Gordo, háblame de allá. No, a mí no me pregunten. A mí no me pregunten. A mí no me pregunten. El grupo llegó que nos decía, hay papacitos. Los tigres, la vaina, los tigres tienen por ciento y todo. Busquen un spray, vamos a poner Gordo y Ervin por ahí. Adivinen cuál. Busquen un spray. Busquen una vela. Un spray. Un spray. Ve, 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 dale. Cholo, Cholo. Cholo, tienes que poner los tigres. Gordo, ve acá. Todavía no hemos entrado en los picantes porque vamos a entrar allá abajo en la cancha puente. Pero, ¿qué es lo que está pasando, Gordo? Yo veo uno live, veo una vaina, veo como un desorden. Tú sabes que uno del barrio, otro barrio. Entonces, a mí no me gusta. Yo soy un tigre, ¿no es verdad? Y uno primero de la calle y del barrio. Entonces, yo no puedo ver que al pueblo lo estén engañando. Y yo hay que quedarme tallado, ¿me entiendes? Entonces, hay un par de joyeros por ahí que no lo hemos mencionado, no lo hemos de eso, que están engañando a la gente. Y yo me quilleo y le hice pasar su vergüenza. Y fui allá y digo, venga, usted no está vendiendo el oro así, nada. Engañando a la gente. Y se le quedan mudo. Son mudo ahora. Se están empezando. Son mudo. Son mudo. Espera, pero te amenazaron como que iban a montar una vaina al lado tuyo. ¿Qué pasó? A los hijos de Dios los amenazan. Oye, ahora que monten dos al lado mío. Ya si me dan un chin de motivación para yo trabajar, que estoy de hecho chao, porque no hay nadie en joyería dando cara. ¿Qué opina Elvin de eso? Nada. Elvin solo es la empleada. Gente, como ellos siempre tienen una competencia en las redes sociales, yo junto a las mujeres más chukes a las que no se les da cotorra. No competencia. Porque el que es la para no tiene competencia. Eso soy yo. Normal. ¿Pero cómo así? Yo no entiendo. Yo no tengo competencia. Mi competencia soy yo mismo. Normal. Mucho no hace nada. La gente sabe. ¿La cocina la va a poner ahora para que las mujeres bailen? Espérate. ¿Pero cómo así? Yo no entiendo. Él sabe que es la para de él. Mi competencia soy yo mismo. Y ya. ¿Cuál gusta más la calle? ¿Cuál lo conoce más? Él sabe. Él sabe. Él no tiene que decir, él sabe. ¿Pero a quién lo conoce más la calle? ¿Quién sabe quién es? Yo... Él sabe. Oye, si él me dijera que su felicidad fuera esa. Es verdad de tú. A la prueba El Conde con él y conmigo. A ver quién le tiró más fotos y más de todo. Vamos a hacer la prueba El Conde. Sí, vamos a hacerla. ¿Qué tal el video llega por lo menos? A 50.000 likes. A 100.000 likes. Vamos a hacer la prueba El Conde conmigo. Está bien. Dale ahí. Dale el like ahí. Dale para acá, ven. Dale para acá, ven. La primera. Damele una vuelta, por favor, a ellos. Mira, esto es una figura de las redes sociales. Adivinen. Exclusive. ¿Cómo es? Adivinen. Mira, ¿cómo te sientes, mi amor? Bien, súper bien. ¿Te sientes muy bien? Sí. Mira, tú te has hecho viral en las redes sociales, ya que... ¿Y cómo? No, porque ella le conoce muchas cosas. O sea, ¿cuáles son los padres de la patria? Juan, Pablo y Duarte. Esos son los tres que tú... Tienes razón. Tú todavía no aprendes, eh. Tienes razón. ¿Quién descubrió América? ¿Quién lo descubrió? Trujillo. Mierda, respondió bien, vale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bien! Esa mujer estudiaba mucho, pero fue en la escuela, además comése la leche y los bizcochitos, ya no fue... Yo le tengo una pregunta a ella. ¿Cuáles son los tres colores de la bandera dominicana? ¿Son tres? Sí, son tres. Sí, son tres. Entonces... Son cuatro. Es para ella la pregunta. Ok. ¿Cuáles son esos cuatro colores de la bandera? ¿Cuáles son? Según el gol. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Amarillo. Sí. ¿Projo? Sí. ¿Y verde? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Hey! Una pregunta para ella, por lo oro, de cultura general. Yo le quiero hacer una pregunta, pero es que un bobo, en verdad. No, pero dale la pregunta. ¿Cuándo nació Juan Pablo Duarte? ¿Está fácil esa? Está fácil. Está tan fácil. Está tan fácil que... Respondele tú, dale. ¿Cuándo fue? Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813. Dale ahí. ¡Oh! Un aplauso, aplauso, aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan Pablo Duarte? María. Sí, aplauso, aplauso, aplauso. Estamos aquí, pero la gente es duro. Una pregunta. ¿Tú te haces lo que tú quieres responder correcto? Es así, porque eso es lo que yo sé. Sí hace lo que yo sé. Eso es lo que yo respondo. Eso es lo que tú respondes. Eso fue lo que me enseñaron en la escuela. Ok, vamos. ¿Cuál está más bueno de ellos dos? ¿Cuál está más bueno? Este. Este está más bueno. No, pero... No, pero... ¡Ey! 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 ¿Por qué él está más bueno? ¿Por qué? Porque está más peluche, está más delgado. Sí, se fue. ¡Ey! 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 ¡Móntamela la guagua que es mía! ¡Mira que se quita esa faja! Adivinen. ¿Cuál faja? ¿Él tiene faja? ¡el dueño de la joyería? ¡¡Ey! ¡Ey! era un mensaje para la gente de que tú no te hace de que tú tratando de aprender cuánto día tiene una semana cuánto 24 horas y por si ustedes tanquilla o por si ustedes tanquilla o con ella le vamos a traer otra que parió el mundo vale para caben abro que ya son mella cuál es más inteligente tuvo aquella pero la misma esa no la misma no son mellas mira el flow está grabando otra pregunta pero no pero no de fecha no no de fecha ni nada una pregunta de nada normal 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 una pregunta normal 2 más 2 cuántos son 14 está relajando está relajando está relajando un personaje que ya tienen cuesta es la que se pone huevita uno más uno 2 ay ay es mentira apadura dura 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 ahora mira cuál se ve mejor de ellos dos tu hermana eligió a él cuál se ve mejor realmente me gusta más la yuca cuál es la yuca no sabes tú cuál es la yuca cuál es la yuca cuál es la yuca no voy a dejar de tarea los seguidores saben yo están viendo cuál se ve mejor cuál se ve mejor de los dos yo creo que tú me seas sincero la yuca ok cuál es la yuca no no es el nuevo nombre la yuca oye atención los muchachos monten en la guagua temprano se va mira hay algo que no se habían fijado es que mira mira le atrae ya mira la otra mira la otra ya está bien ya está bien fue a ver una pregunta tú crees que el vil le mete mano a ella a ella no hace un vico elvin para el viento una vez con una cogida así de vibra siempre son de vibra el de vibra de vibra todo el día dale por aquí para quedar para acá para acá chucky venda de para acá velo ahí fue a mentiría ahora y ahora y ahora cómo te sientes tú veo que tú cuando viene ahí en camino está mordiendo los labios mirando a ellos otros y yo no identifico cual no yo sé eso no guarda los dos que el mal amor a pero que eso es normal para ti no para que está ganando los dos van cuál se ve mejor de ellos yo creo que tú me sea sincera como las otras se equivocaban mucho porque se equivocan con con este con ley ahora que difícil entrar en este tipo y porque porque difícil cuál fue la que se ve bien esta 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 ese hecho 10 ese hecho dios operaciones para verse así 10 y yo me veo más más caro que él tú sabes lo que es tú sabes lo que tú invertí un viernes de cuarto para verte así te ves feísimo no pero así no tampoco en los comentarios díganlo a ver que lo digan empate porque el voto de ella vale por una si no es trío ella no lo hace ella ella le gusta eso obligado a ti te gusta eso gordo dos por uno a ti te gusta es una oferta que me llevé el bien verdad se ve mejor porque él se ve mejor porque no entiende de que vamos a poner se quedan solo en el mundo tú refieres quedarte solo con él porque que él tiene que él tiene que te gusta de qué color de qué color hay me gustan los negros no 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 pero yo no estoy preguntando de qué color te gustan cuál es la pregunta yo no estoy preguntando de qué color te gustan qué color de qué color lo tiene ya rosa flamingo a ti te cual de ellos lo cual se ve mejor realmente se ve galáctico hay que subir los humos de subir los humos de subir los todos una razón él se ve galáctico se va así raro extraterrestre mira porque te gusta más porque porque se ve representable bonito o sea él no se ve representable pero no 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 hay no hay no hay no como sin bañarse el gol un hombre que va un hombre que va que vende el jabón yo lo puedo comprar la fábrica no importa pero compra la entonces así no gordos acuérdate acuérdate que no todo el jabón de limpio normal usa protes una pregunta donde tú te busca más la joyería o en la promoción trabajando en verdad yo yo cobro un par de besitos la chulia la como así como yo soy un playboy él merece que tú le pague por portar contigo mira bueno yo tengo only fan y tú le pagas para que un only fan contigo una mentira una colaboración pero no mentira es broma él no trabaja colaborado como él para eso cuarto yo lo gasto en el negocio mira él tú hay par de mujeres por ahí que que verdad que que tú y que la quemado y hay vídeo de un only fan pero la gente no sabe que yo tengo vídeo de él tú tienes vídeo de ándale guau déjame en instagram que le voy a enseñar un vídeo del gordo ahora en cuero con otro tipo pero el te graba cagando y te graba haciendo no yo tengo vídeo del chingando yo enséñalo y hay y hay y hay no yo voy a buscar un vídeo del zinc señor espérate enséñen enseñen oscuro un bobo como que tú sabes que lo como el humano canta barra chique de que bueno digo mira lo ya pero está sudando déjame tumbar el audio ay está sudando no lo tumban el video no lo tumban ay 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 que a lo que es internet está sudado está sudado está sudado yo tengo un par de videos de él dando un cable elvin estamos en un video ya pero no se quieren reproducir los videos pero míralo ahí hay un meneo vamos a chancear te lo topas en un centro comercial como tú lo enamorarías a él si te gusta bueno primero lo miro a los ojos y espero a ver si me habla a mí porque el que me tiene que enamorar es él adivinen adivinen a mí que besarme en la calle para yo darme cuenta que tú me estás mirando es verdad si porque las mujeres tienen un sistema raro de enamorar aunque el hombre que me gusta yo no lo miro yo soy un poco tímida en esa parte tiene que buscarme a mí por eso que tú estás tratando como de evadirle la mirada de la hora me lo hago que difícil mira mira elvin como tú enamoras a una mujer cuando te gusta cuál es la vuelta el perreo no en verdad no en la vez él no le enamora en la vez y ya sándal sí pero a mí no yo tengo que agarrarlo así en los paris digo espérate mary y él no lleva la novedad para los paris para dónde a costar la casa eso es trabajo yo se lo hago con el equipo de trabajo con Freddy con Roddy con Tusa con Arlín y los Tigres con la gente trabajando tú andas trabajando también no yo ando con mi esposa pero el trabajo de usted es el más bacano en discoteca yo estoy aquí eso es heavy no no yo tengo un sistema porque hay muchas personas que sé no no voy a hablar de mi trabajo me vas a hacer buscar no 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 escúchame a mí yo por ejemplo soy host a mí no me gusta creerme la película de que yo sube a ver un rumbo en una discoteca donde yo puedo dar más de ahí yo agarro un micrófono empiezo a animar y me juro con los tigres míos tú me entiendes a cuál le pagan más por host adivinen adivinen por el que el gordo por el que la gente ¿qué hace el gordo en una discoteca? yo no sé llegan el McLaren y la Mercedes llegan el McLaren y la Mercedes ¿tú subiste un captura de una manera ¿cuánto fue que te digan ahí? por un horita 70 ¿70? él sabe ¿y cuánto es lo máximo que le dan a él? yo no sé sus números son de él tírenme por Instagram para darle esos números ven acá ven acá chicas espérate ahora sí míralo ahí míralo ahí de arriba abajo de arriba abajo ahí sí llegó el 6 del gordo a ella se debe que le gusta que le den golpe así que la jorquen llegó el 6 del gordo que no te encarime mira es correcto eso que te gusta que te den golpe sí ella se le ve sí ¿cómo tú eres? tú eres como tímida ¿verdad que sí? un poco espérate vamos a perder la cuenta este lleva ¿cuánto? dos y tú llevas tres ¿no? llegó el 6 del gordo a oro quítate el terreno y míretela ¿cuánto cuánto está? ¿cuánto cuánto está? tres tres a dos no está dos a dos está dos a dos vamos a ver de ellos ¿cuál es el mejor? yo creo que tú me seas sincera aquí díselo a la cámara díselo al pasito al pasito ¿y por qué el gordo la mira así de qué? no, no solo los ojos míos era para ver para ir montando para mí para mí los dos se ven bien sí pero me agrada más el flow de él ¿te gusta más él realmente? es lo que te digo el hombre no se quiere bañar no, yo vine así para que él pudiera brillar porque si yo venía con lo que acabé ¿cuál se ve de más dinero? un ejemplo llega un par y tú no lo conoces a ninguno de los dos ¿cuál se ve de más dinero? heavy face será ahí yo no tengo un peso el que se tiene más cuarto es él cuando lo vayan a atracar atráquenlo a él atención a los ladrones atráquenlo a él antes de lo vean adivinan vamos a ver ¿cuánto el gordo tiene los bolsillos ahora? vamos a ver vamos a ver saca gordo 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 vamos a ver dale tú dale tú dale tú dale tú vamos a ver vamos a ver adivinen ay 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 mira gordo tú sabes vas a comprar la cerveza estamos en video espera que se acabe el video tú sabes lo que me gusta de él sabes lo que me gusta de él que él lo tira a esos cuartos para allá cuando los tigres él es así oíste si él lo tira a los cuartos él es así él sufre de eso dale ahí ven acá ven acá ven acá ven acá velo ahí gordo velo ahí velo ahí gordo velo ahí velo ahí velo ahí velo ahí y ahora hablamos ahora muchachos se acabó el video se acabó el video se acabó el video ella no te quiere ¿y qué? ella no te quiere primero hay que conquistarme ¿cómo? primero hay que conquistarme él a la chama él a la chama la trata así di que vámonos así a él la trata mal a la venezolana a él gordo di que vámonos somos un capri entonces yo soy un caballero ¿cómo que la chama? venga corazón vámonos oye corazón era para acompañarle al baño él tiene ese sistema atención la chama no la da por el gordo porque él tiene un sistema de vámonos como que él es así el problema es que él no ha podido con los chamos los chamos son bacanos y él no ha podido y él ve que la chama me quiere en pila oye la única bacanería que él tiene de los chamos ¿cuál? los chamos son bacanos oye como le llamo ¿lo chamos? eso lo digo usted los chamos son bacanos no yo tengo un chamo que es mi entrenador de gimnasio no los chamos son bacanos me llevan pila de comida cacharepi y vainas así pero tú eres muy amigo de los chamos los chamos y yo son bacanos y no te estoy diciendo me llevan ni que pila arepita pila de arequipe pila de vaina oye algo ¿cuál se ve mejor de yo está en patio ahora mismo? no no va ganando este está 3 a 2 gordo escúchame pero la realidad ¿cuál se ve mejor de yo ahora mismo? la primera impresión el gordito ¿por qué? no pero ¿por qué? porque primero mi color favorito es el negro es una primera impresión segundo yo de aquí para adelante estoy cogiendo sueño de aquí para adelante estoy cogiendo sueño entonces y segundo bueno y segundo porque no tiene barba no me gusta la barba mira ¿qué te opinas de la barba del gordo? que le damos a mierda ya no tiene barba ya te déjame es que esa barba la barba de mojo a mierda ¿por qué no te gustan con barba? porque pica ¿dónde te pica? la barba la barba cuando te va a vestir ¿cómo es? tú sabes lo rico que tú le hagas el amor oral a una dama y se te quede toda esa leche y te digas mira tú le hagas el amor está sádico ahí pero lo más sádico es que él se va a trabajar lo más sádico es que él se lo mama a la mujer y se va a trabajar sin la base de eso adivina ¿es verdad? con el baile ahí adivina wow con ese bajo así gordo más guariño gordo está bien ahí está bien ven acá ven acá ven acá ahí sí ahí sí ahí sí espérate vamos a darle un aplauso a la psicópatas aquí dale bellota ellos juran que son más tigres que tú juran ellos están todos los dos son dos jerarcas bellota no sueñas tú con una cadeneta de oro con una vaina bacana pero el gordo oro me lleva la loca para yo porque él sabe que yo creo que estoy en trabajo ¿es? ¿es una peluca o qué? es una peluca ok espérate elvin elvin no elvin no que me gustan mucho ese tipo de pelo es verdad mira guay ey 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 bellota mira a ti te gustan las mujeres los hombres o los dos los dos ella es neutra los dos a esa sí le gusta que le den botellazo galleta y de todo jala de moño no verdad así malo pero si no me da si no me da no hay sexo te estoy diciendo que este no da paella porque este no es malo pero que él no es malo él no da no este es pringoy este es pringoy se murió se murió de ellos dos de ellos dos cuál se ve mejor realmente yo me lo llevo a los dos el día 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 hasta cuarteto y estamos en la cancha y estamos en la cancha si tienes que elegir uno obligatoriamente cuál adivina adivina a mí me gustaba el gordo pero entonces camila lo votó y él dice que no se bañe fue por eso que camila lo votó quién es camila quién es camila adivina fuap quién es camila quién es esa quién es camila la amiga ay camila es dura quién es esa es psicópata camila claro que sí quién es te encanta te encanta claro ¿quién es esa? te encanta una operación ay ok te viene salud a mujeres te viene salud a mujeres ay mi madre te llegó la información para acá abajo dale gordote no se edita no me vengas no dale para allá no 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 dale para allá no los hombres bacanos si pueden bregar a una mujer que le breguen para que te bacana porque el hombre bacano por eso es que el hombre bacano siempre tiene su chapa ahí pero yo no se la pagué no puedo hablar mentira ahora si tú me dices a la mujer mía yo le bregué y he tenido mujeres y antes de la mujer mía he tenido mujeres que yo le he pagado pero eso me nada pero la de Camila no la pagué pero una pregunta pero te bajó el morbo por eso el gordo dice sí él dijo que no se bañen me lo iba a coger a los dos ¿y por qué yo te lo subí el morbo? ¿por qué? ¿cómo es? dale un beso a ver si es verdad que te sube el morbo dale un beso dale un beso ahí dale un beso ahí dale un beso ay ay él es así delante de cámara yo le voy a mandar video ahorita yo le mando video ahorita que él es así en cámara yo le mando video ay 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 yo estoy difícil de un beso cambia el set ya cambia el set ya cambia el set ya no se va a beber las dos cambia el set no no está bien tranquilo Capri no bebe muchacho no yo no bebe muchacho yo soy la presidenta estamos aquí ya con ustedes le hemos mandado 700 correos no nos respondí no nos mandó ni la boleta del play y miren lo que estaba miren lo que estaba muy bien cuando te pasó la presidenta la presidenta son míos son míos ya habla son de una sola ay está pago eh está pago la presidenta son míos son míos mandando ese cheque con Capri a este le fregamos Sí, sí, él está firmado con el presidente. ¿Él está firmado? Claro, ¿qué pasa si el presidente tiene un contrato bajo perfil con él? ¿Tú tienes esos números? ¿Eh? ¿Tú tienes esos números? Sí, se manejan de números. Adivine. ¿Con quién te está pasando de eso? Muchachos, el tipo no me ha pasado nada, el tipo lo que me pasa son los problemas. Los problemas él me los manda a mí, los abogados míos están altos. Ahora, una pregunta, ¿elvin es un controlado por la mujer? No, si tú supereceso bajo perfil. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, bajo perfil? ¿Es un controlado? Le dice, tú no vas a salir hoy, no sale. Le digo, vamos a salir, Ruli. Ella deja que tú le dé un besito a una chica. ¿Qué? Lo mata, se murió mañana, primero. ¿Tú te lo agarres el pleito? No, que yo soy un chamaquito bajo perfil. No, ahora tú eres un chamaquito bajo perfil. Yo soy tantal que a mí no pueden hablar duro, porque yo soy nervioso. ¿Cómo así? Se lo meto a cuatro mujeres que hablan duro. ¿Es verdad? Ay, ay. Te voy a ser. Oye, ahí vos, güey. ¿Complicar o qué? Dale para acá, dale para acá, dale para acá, dale para acá. Dale para acá, dale para acá. ¿Vos? 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 Mira, no me agarre así. No me gusta. ¿Qué? Echa pa allá. ¡Oh! 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 ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Me encantan esas chiquiticas, mi hermano. ¡Diales! 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 Dicen que las mujeres usan esos tipos de calzados y que tienen un papón. Confírmame. Claro, es verdad. Es verdad eso. Es verdad eso. Es verdad eso. Yo hago acrobacia con ella. Sí, mira. Pero este me alza. Tú sabes. Vamos a ver. ¡Cárgala! 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 ¡Ay, hombre! Mira. ¿Y las gilets? ¿Y las gilets? ¿Gilets? ¿Dónde es la? ¡Muera! ¡Ay! ¡Mueva! ¡Ay! 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 ¡Dame un beso así con las gilets! ¡Yo soy más crudo que tú! ¡Dale un beso con las gilets! ¡Yo te saco las gilets de la boca para que tú te cajas! ¡Dale un besito con las gilets! ¡Dale un besito con las gilets! ¡Yo te saco las gilets de la boca! ¡Espérate! Yo no le puedo dar un beso a ese hombre porque yo no sé si ese hombre casa o tú entiendes. Ah, sí, yo soy casado, ¿verdad? Eso es primity. ¡Ay! Usted sale y va a dar gol. ¡Soy casado! La mujer mía sabe que eso es contenido. Falta el respeto a su mujer. La mujer mía sabe que eso es contenido. No, la mujer... Una mujer en tu casa estaría contenido. Hombre, lo que más molesta, los tigres de las redes, del medio, los instagram, ¿Qué hacen de esto y a la mujer le dicen eso contenido? Igual que tú. En el tuyo. Sí. En el tuyo. Ahora me subí un video de Colombia. ¡Ay! 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 El único que fue a Colombia con su esposa fui yo. Él fue solo. ¡Ay! Yo sí tengo video tuyo. A lo mejor lo mal que sabe el dinero para yo llevar a él. ¡Ajá! Es verdad. Era así que llegaba... Mira, cuando el loco llegaba al hotel, era así. Dice la mujer mía, descarado, mira cómo andan tus amigos con cinco y seis mujeres cada uno. Mal influencia, mala influencia, claro. Era de a siete que se la llevaba. Gordo, vamos a evaluar algo, vamos a evaluar algo. Ahora ustedes son las que le van a evaluar a ella. ¿Dónde está la bocina? ¡La bocina! ¡La bocina! ¡La bocina! ¡La bocina! Vamos a esto, para que ustedes le evalúen a ella. Ahora dale, dale. ¡Ay! 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 baila de que ni este tampoco el viguelo el viguelo el viguelo el viguelo dale a esto es el de hoy 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 ay 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La mujer de Atato, la mujer de Atato. Dale para acá, ven, dale para acá. El gordo dice que ella quiere que se pase de nuevo el que ella hizo. ¿El que ella hizo? Digo con el boliche arriba. El gordo fue que me mandó a decirlo. ¿El gordo? Sí. Que ella quiere ese paso de nuevo. Ponme la música. Ponmele la música de nuevo al gordo. Cholo, ponle la música, ven. Ponle la música a Cholo. Cholo, ponle la música a Cholo. Cholo, ponle la música. Ponme la otra. Ponme la otra. Ponme la otra. Ponme la otra. ¿El gordo quiere ese baile? No, yo no. ¿Qué fue? Yo soy casado, compay. Es un hombre que respeta a su mujer. Es un hombre que valora. Yo le regalo una jupeta a la mujer. No, 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 no. El gordo, ponle la música, ven, los dos y uno. Quiera ver la cara al gordo, quiera ver la cara al gordo, quiera ver la cara al gordo, quiera ver la cara al gordo. pero tú no estás viendo y que lo que pasa nivel de computado ahí de computado dime dónde estaba estaba tirado por ahí tú sabes yo convoqué a Torotíguer aquí porque Elvin me dijo que necesitaba hacer una obra social en el barrio y que iba a dar 200 mil pesos hoy aquí el gordo me dijo a mí como es el que regala Macarro que tiene interés o nada para la gente de aquí aplausos 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 Gordo Maca cómo fue esa rifa la rifa va bacanísima juega en su boleto 849-654-4249 juega en su boleto que usted puede dejar de andar en un motor de andar a pie y andar en una cerveza del año ¿Cuántos premios son? 21 premios, 21 y ya tú sabes que con 500 pesos tiene chance de ganarte cualquiera de esos 21 premios dos motores, una pasora, una pasora, un desorden y el único que se ganó una cadena sin el premio fue yo por mañana guau Ko ¿Ey la hizo Cholo? ¡La hizo la iligencia Cholo! Hay un compromiso Ya, ya, la hizo, la hizo Elvin y Gordo Oro No, Elvin, que la pague, ya lo dañó Que la regale a Elvin Lo dañó, él iba bien No, no, no Nadie le puso esa factura a Elvin ¿Quién camina más con los tigres, tú o Elvin en la calle? Los tigres saben, no, nosotros somos bacanos los dos Es que nosotros somos de los tigres Uno se crió con los tigres El Gordo Oro apoya los nuevos talentos Bueno, amigo, que necesitaba un tema Entre el Gordo Oro, Llave Catillo Son vainas que se hacen No, que hay gente que no sabe Nuevo talento, para que estén claros El Gordo Oro apoya, gente que no sabe Hay pilas de gente que están claros Nuevo talento No, yo están claros, hay que dejarlo tranquilo Que le vamos a formatir el Windows ahora cuando bajen A los tigres uno lo apoya, Capri, de verdad Y no, y no, y no, y no, y no Uno le paga los videos, pago el video Y yo no soy altita A los menores, a los menores Un aplauso para el Gordo Oro Sacando a Mota Oro ¿Tú sabes? Porque Mota Oro tiene su pro Mota Oro es todo, Mota Oro también Mota Oro, Mota Oro ¿Tú no conocías Mota Oro? ¿Tú no conocías Mota Oro? Mota Oro No, fuera el Cheche, ¿quién es? Mota Oro ¿Y por qué los joyeros no se ponen aún y salen para la calle? Vamos a ver cuál es el que regala más oro Esto no lo hace ¿Qué es lo que está pasando con los joyeros? En verdad, el video era como de baile El video era bailando, te hizo la truchita cruzando No, 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 este como que no saca la cara por ti este ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una cadenita, él tenía que traer porque dime Es verdad ¿Qué yo del video deciste? ¿Cómo así? No, 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 no Pero, espérate Pero, ¿esas a ustedes se las respaldan, sí o no? Claro, claro, claro Capri se la da Claro, claro Oye, 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 oye Tú no creen Dios, tú no creen Dios Ahí le falta el cruce Oye, oye lo que va a hacer, elvin, elvin, dile lo que tú vas a hacer Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Esa me lo dio el gordo cuando yo cumplí cuantos años fue No, no la puede dar porque se tiene un valor chiquito No, pero tú sabes que eso es la de otro Pero no, esa Esa no No, que la gente está recién hecho No, pero esa no, que se tiene un valor chiquito No, pero esa no, que se tiene un valor chiquito No, 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 baja la joyería que estamos pasando eso Adivinen Oye Dale El que mete un punto le da un beso a la truchita Ven, ven Ven, ven Ven, ven Oye Oye No es el que mete un punto El va a tirar una competición de un treo El que mete un punto primero El que vaya el tiro le da un beso a la truchita Está bien, dale, dale, vamos a ver. Pero uno, uno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Graba la cancha, graba la cancha. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, ya. ¡Ey! 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 Gordo, gordo. Eh, espérate, espérate. Tú puedes ir con la truchita que te le vas a dar el beso. Vale, se vale, se vale, se vale, se vale, se vale, se vale. ¡Mira ella! ¡Mira ella, está rezando! ¡Que no! ¡Que no! No, 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 eso vale, 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 vale. ¡Eso está grabado ahí! Sí, y siguen tirando, dale, dale, dale. ¡Ey! Adivinen, dale. Vamos a hacerlo de dos para ayudarlo. Dale, de dos, de dos, vamos, vamos, de dos, de dos. Dale. ¡Eso se lo de un buen! Es el que ha metado dos puntos primero, hoy. De tres. Vamos a él. ¡Ay! ¡Esperate, espera, espérate! ¡Si el falla aquí, le toca! Si el falla aquí, el sabe, el sabe. ¡Ay! le sale gordo vamos a esto cuando ustedes le quieren el beso al gordo vamos a esto gordo adivinen ¿todiste lo que dijeron que el gordo estaba bueno? ¿todiste lo que dijeron que el gordo estaba bueno? ¿no le quieren el beso? no, no, no gordo, gordo, tu palabra gordo, la palabra de un joyero gordo gordo la palabra eso es trabajo gordo el lo buche el lo buche, el lo buche por lo menos para que cumplan yo voy a bajar para allá, busca mi cadenita también si tú vas a bajar para allá si morra no hay amor como dice doble cara vengan todas vengan todas la que le gusta ven acá ven tú ven ven es que no puedo, no puedo gordo gordo ahora vamos contigo ahora sí para culminar ¿qué es lo que pasa con los joyeros? ¿qué es lo que está pasando? tú sabes que uno es del barrio tú estás viendo todos los tigres que están aquí todos esos tigres son joseadores entonces yo no puedo aceptar Caprica todos esos tigres que están haciendo diligencia en la calle lo engañan, vendiéndole falacias porque está bien, tú le puedes vender oro como tú digas yo no tengo problema con eso porque ese es tu negocio pero no les quiero vender sueño a ellos ¿me entiendes? ese es el único problema mío con ellos el día que ellos sean reales y digan si yo estoy vendiendo el oro a 3.600, a 10.000 está bien, felicidades pero no les quiero decir que... una pregunta, pero y cómo funciona eso de que el oro se pone a un precio y después a otro no entiendo, enséñame el oro va de acorde al dólar, el oro una balanza no, no, eso yo lo sé lo que te digo es porque tú dices que los joyeros están engañando con el precio me están engañando y que en Black Friday de que a mil y pico no hay forma porque si nosotros todos los joyeros compramos en la misma fábrica, no hay forma que tú lo pongas a ese precio porque yo sé los códigos entonces, le quiere decir a eso, los números no dan ¿me entiendes? todos los joyeros compramos en el mismo sitio y nosotros competimos el sistema del oro falso, del oro truqueado eso lo... claro y hay pilas de joyeros vendiendo ese oro ¿y cómo? y hay pilas de truchita y pilas de tigra con ese oro es que él no es para igual él te está dando los códigos que son es que yo te estoy hablando con la realidad ¿por qué? ¿se le va a poner negro, vaina? ¿cómo es la vaina? no, porque hay uno en Chape que uno se lo da bacano ¿me entiendes? que los joyeros que uno tiene se lo dan bacano y así andan los tigres se bañan la cadena porque tú siempre que sabes que eso existió ah, pues tú estás acá Maca, tú como que te sabes ese código ¿cómo es? en la calle que yo los ociaba era en la calle que me engañando a la gente por un espejo le cambiaba una cadena de 50 mil pesos a una gente fundía de una vez en el bajo mundo cantina, ponchera, almohada, cucharones, tapa caldero, exprimidor, cambio oro, tengo abanico uno de los tumbes más duros que tú diste con una olla o con un amarillo que tú regalaste no, pero mi hermano yo oye por un exprimidor si mentira por un hablador mentira, no, oye el tubo más grande que tú diste fue cuando tú iba bajando una lavadora por una santa no por un exprimidor por un exprimidor mande once mil a una doñita la doñita tú sabes no, porque no tienes perdón de Dios yo lo que ando trabajando yo lo que ando trabajando eso es uno de los hijos mio el sabe el sabe el que hay que trabajar a hacer vea acá ese sistema se acabó ya verdad esa gente que compra oro en la calle funciona eso no hay forma de quitarlo no hay forma porque donde está el bien siempre está el mal Capri uno siempre anda haciendo el bien pero el mal siempre va por delante del bien cuál es tu mayor competencia a nivel de oro en República Dominicana seme sincero no hay el que más se te puede acercar no hay no hay no hay 600 mil seguidores ya que joyero tiene ese número 600 mil joyero 600 mil seguidores quien lo tiene todo el mundo anda de 200 mil seguidores por bajo ya te di la luz mota oro mota oro el coro entero mota oro en verdad en verdad como el gol lo comenzó hay que darle su respeto porque el gol lo tiene tu sabes la diferencia mía la diferencia mía con todos los joyeros es que ellos son apellido H ellos son apellido de renombre todos los papás les deja el legado yo les dice a te rola tanto a los dos granos esa es la única diferencia el gordo oro no te equivocas hablamos ahorita hablamos ahorita metas manos muchachones los temas la vaina king todo lo que están ahí dale metenme arriba mejor tu vas a firmar uno de estos nuevos talentos hoy dale oye que los que siganme en las redes sociales los alico en la casa viene tema nuevo por pegote pa que te clara te soy la mami chula mía que no han sigado tírenme esta noche arroba elvinnvp tírenme por inta arroba elvinnvp que ando haciendo servicio barato ay gordito oro y a julio que nos tiran ahí por inta julio tinta ya saben a los dos oye que los que siganme en las redes siganme en las redes siganme en las redes cholo jalico pa que te clara y vayan a darle play y a suscribirse al canal mío de youtube el tema nuevo el cholo jalico órale busco así mismo ay vamos a darle cholo oye vamos a darle cholo a mi me gusta metérselo solo cada vez que yo le agarro agarrirselo de cholo vaya le gustan los negros co-colo y yo que tengo el y vamos a darle to que ya le entregó si no dale labio entonces esta con cholo en las 42 gordo oro vino y la desbarató pero pa' parar el empatillado elvinnvp y me la desgranó oye que lo que el cuta freestyle en la casa el chamaquito de donde sea pan deseo uno lo toma mas pegado en la calle en la foria en todos lados dice así me metí paquito rey y 37 me llevó gualé y una sola nota que ya yo ni sé y este un bloque calentón de los mina pa' las 4 doy pa' que se pase la seca divina aprendo doblón vivo mi vida ruling porque no sé si me muera bebiendo de pito a pito amaneciendo ante la salatrona suza así que deja tu loquera que yo te pongo en 4 te doblo y te meto toda esta manguera y donde sea pan desea yo amaneco donde sea yo lo que tengo en mi cuarto no importa maldita y donde sea pan desea yo amaneco donde sea molineo con una mala que rapamo donde sea donde sea eh vamos pa' las 4 doy doy bellota la ficha bellota bow papi me dio la nota me tiene de computa la moli que me tiene mas pa' ya en droga mal en droga de un punto y nunca me ha dado pa' pesar el mujer que nunca he visto tu sina biribiri 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 tu sabes que yo ando duro baja pa' las 4 doy con todos los zombis activos haciendo el biribiribon biribiri biribiribiribon bellota la ficha suscríbanse en mi canal de youtube y busquen mi tema en droga no hay que dar el lupo que no la están pagando el menor de huelvaqueo síganme en internet li chuquere de yo como que dice rompe la pista prende la calle salimos pa' la yeca no tengo que dar detalles te freno pa' tu bloque mejor que tu te calles te reatrillo la tola pues toquete de un de maje no me hable de la calle que tu nunca la corriste cuando me viste la yeca de una vez tu te moviste la nota 09 el par de gente ya asustado que salimos ahora mismo y estamos ya desacatado 1331 record la compañía es loco oye que lo que yo tuve momentos malos pero de la vida no me quejo me lo dijo papi en vida y solo quedan los reflejos recuerdo todos los consejos lo que me daba mi viejo puede ser que si yo ronque me apuñale un pendejo yo tenía un momento triste y de la vida un desahogo te reías demagogo cuando yo estaba en el lodo mientras mami me decía cuídate mi gran tesoro crucé malo camino y a ninguno yo lo vi por culpa de la demagogía mucho pana yo perdí cuando veo un antidema doble en verde y me moví el tremendo HD oficial síganme en toda la red y activo puré 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 en la calle smoking sasa feeling 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 marimari yo me siento un rey niqui niqui like potary el pedazo de moly moly no falta en el party party sino hasta que amaneca no salen del cali cali puré 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 y por oye anesí españoles que campeamos los blondes el vasote envenenado pa que te vuelvas lo que mueves ese chapón yo te quiero chocar mami dobla pa'l callejón te voy a echar un polvo clandestino con un bate de sabor de amanecía vuelvenos locos pa'l calle ruling te voy a dar un paseíto pa'l pica pollo a la fory sienta la adrenalina como se pone pri party los truchos tirando mueca bailando en el medio del party oye na'y promotion la que pegue la 42 el artista que no hable con esa no se pega la que tiene pegado al loco del metal el que sale de allá hay par de tigres el pica pollo del empayano bulto síganme en instagram sonedelucaoficial no es que soy mala es que me gusta la perrería lo teteo el chiquiteo rulín hasta el otro día freno a la fory tú no me la dan porque ella es mía si te sentiste mala excusa me mala mía me tripea la moli el baile de la mueca bailando de esa catata que el rubio apare la giletve en la boca ya no se clava en la taza cumbate hasta la serie se convierte en karateka oye como que dice yo como que dice que yo no puedo estar en la calle ahora tengo que estar por los callejones encima de los platos moca por si se tiran las direcciones que yo tengo que estar clavado y dale 50 a los menores para que me hagan los mandados para que pueda estar arrebatado cero robo eso es lo que deja el saco de bobo tú no sabes con la comunidad que yo me he tenido que topar saco de manchetase yo... cuando yo salgo rompiendo los instrumentales tienen que ponerle un yeso porque en él también me sale a mí me dicen el patrón el superior de los patrones o sea yo soy el tremendo el chamaquito que compone el que la detone y deja que otro la detone vamos palomina a las pilas cotorras y a los demagoguas dejase la pizarra yo sé que tengo el flow yo vi que eso a ti te aterra pero le guarda tu jeva como si fuera una zorra y ella le sale que la desalmen con llaveales le gusta que la agarren y le rompan los canales tiene su escalera que le gusta que le escale ella dice oh chalela y yo digo le la chale tenemos todo a que más ropa le damos todo nico oficial en instagram eso es domingo de fiesta y lunes de amanecí es romántico no sé qué eso es fiesta todos los días miércoles de prostituto hay que romper hasta la alcancía ya yo lo que estoy corrupto eso es fiesta todos los días que te aprendía te aprendía te aprendía te aprendía que te aprendía te aprendía te aprendía y ella fue que me miró yo le gusté desde hace rato y me dijo que le enroleo uno de Monchilla elato fue que me miro le gusté desde hace rato y me dijo que le enroleo uno de Monchilla y esto hasta aquí amaneca un Monchilla elato que no tenga pepa para la FOr y le dimos hasta aquí no hay que darle mucha luz en el de computado Capricornio TV